Bien amigos de Willas, estamos con Paolo Malonado, hoy aquí en La Bombonera, venían Gamos 1551, tercer piso en Surquillo, donde se desarrolla la Academia de Fútbol de Universitario de Deportes. Paolo, bienvenido a Willas TV. ¿Qué tal Jaime? Un cordón saludo a todos los televidentes de Willas TV, acá trabajando, gracias por la visita y por esta deferencia. Bueno, estás de cazatalentos, es la misión que te ha comendado la U. Sí, parte del programa, parte de la escuela, es obviamente alimentar a las competitivas de la U. Con este tema de escuela tenemos la posibilidad de tener gran cantidad de niños y obviamente la idea es tratar de tener varios Andi Polo, muchos Edison Flores, así que la idea es esa, esperemos pues con el trabajo que se va a hacer de acá en esta temporada de verano acá en las instalaciones de La Bombonera, pues podamos por lo menos ir alimentando a las divisiones menores de la U que mañana más tarde nos puede representar en el equipo profesional. Vemos que tienes una gran acogida, ¿a qué edad pueden matricularse los niños y niñas? Sí, ahora acá en el campo que estamos están los niños de 3 a 5 años, 6 años. En esta zona tenemos la otra zona donde trabajamos desde los 6 hasta los 9 años y 10, 11, 12 en la cancha 3 y en la cancha principal los chicos a partir de 13 años hasta 17 años, así que las edades son de 13 a los 17 años que lo venimos trabajando acá en las instalaciones de La Bombonera. ¿Qué requisitos debe cumplir un niño para matricularse en la Academia de Fútbol Universitario de Paolo Maldonado? No, lo más importante es que le gusta hacer el deporte, que le gusta practicar el fútbol. Sabemos que la identidad de la U puede ser parte de los padres, así que ese trabajo al margen de todo lo demás que se puede dar acá como parte integral de la escuela, como formación deportiva, como formación profesional y una integración social bien dirigida hacia los niños. Esa es la idea, ¿no? Pero sobre todas las cosas, inculcarles esa tradición, ese agarre, ese temperamento que toda la vida nos ha dado y nos identifica con la U. Así que en ese sentido, la idea son esas cosas y esperemos que se den cita. Todavía las inscripciones siguen abiertas acá en las instalaciones del Centro Comercial Plaza Hogar, Cancha La Bombonera, así que los atendemos esperando. Bueno, hay un lema que por supuesto es un estribillo entre la hinchada de Universitario. La U es la U. La de mi compadre, el Puma. Y esa va a quedar, ya que Aristóteles, ya no me interesa que diga Matají. El Puma es el Puma, así como el Puma es el Puma, la U es la U. Así que esperemos que todos los hinchas de la U que estén cerca acá a Surquillo puedan visitarnos y estaremos acá gustosos de atenderlos. Bueno, y la última. ¿Vas a volver a Universitario? La idea es esa, en el sentido, por la amistad que tenemos ahí con la gente, yo sí estoy con muchas ganas de hacer la pretemporada. Así que seguro el día viernes vamos a estar por allá, poniéndonos bien físicamente para ver qué pasa más adelante. Correcto. Muchas gracias, Paolo. Gracias a ti, Jaime. Academia de Fútbol Universitario de Deportes, aquí en La Bombonera, Avenida Angamos 1551, tercer piso en Surquillo. Teléfonos, 9999-392 y el 833-1476. ¿Crecerán grandes figuras? Esperemos un poquito. ¡Que avete un poquito! ¡Cuádra! ¡erton! Gracias.